Aquí en el hospital, aquí son las niñas y después nos vemos. ¿Cuál es tu nombre? Dancari del Carmen Vera. ¿Qué fue lo que pasó contigo esta mañana? Yo iba a llevar al niño a la escuela y cuando yo venía ya para la casa, me encontré dos hombres que iban en un motor y me dijeron párate. Y yo seguía en un motor y entonces se me tiró encima y me tiró en la puneta, en la zanja, me tiraron. Y cuando yo iba a pararme, entonces me tiraron un tiro y me dieron un golpe ahí en la cabeza. ¿Y te despojaron de algo? Y mi motor se lo llevaron. ¿Cuántos eran? ¿Dos? Dos. ¿Y tú lo describes? ¿Tú viste cómo eran ellos? Sí, ellos eran diecitos, flaquitos, altos, pero más de ahí no sé decirlo. Ok. ¿Qué llamados tú le haces a las autoridades militares con este caso? Bueno, yo lo que les pido es que... Que hagan justicia. Que hagan justicia y que ayuden para que eso no siga sucediendo. Ustedes como personas cercanas a la joven, ¿qué tienen que decir en cuanto a este caso? Que se haga justicia, porque eso que pasó no tiene que volver a pasar. Ni en ella ni en nadie más. Yo soy tía de ella. Pero que le damos gracias a Dios, primeramente, y después a las autoridades que ya actuaron y han actuado como debieron de actuar. Gracias. 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 Gracias.